Yo veo en cada uno de ustedes la experiencia acumulada, veo la ternura y vemos la ternura de un abuelo y vemos también el trabajo y el sacrificio de cada uno de ustedes para sacar adelante a sus familias. En el transcurrir de los años que he convivido y he platicado con muchísimas personas, me he envuelto en pláticas interminables, particularmente con personas a las cuales les he aprendido algo verdaderamente importante y eso algo verdaderamente importante son las ganas de vivir. De nadie he aprendido más cosas en la vida que de las personas como ustedes. Ustedes son un libro abierto de experiencias y vivencias y a personas como ustedes les debo mi información y también mis ganas de vivir. Mil gracias a todos ustedes por tanto aprendizaje.